Hola a todos, soy Mónica de la Fuente, directora de Madresfera y en estas semanas de encierro desde nuestra comunidad de familias y de creadores de contenido relacionados con la crianza sabemos la importancia que tiene la tecnología para poder acceder a cuestiones tan importantes durante estas semanas como están siendo la educación de nuestros hijos, el teletrabajo, poder mantener rutinas poder hacer la compra por ejemplo en muchas ocasiones y no todo el mundo, no todas las familias, no todos los padres, madres tienen a su disposición tanto los recursos como sobre todo los conocimientos tecnológicos por eso no dejéis de utilizar los recursos a vuestra disposición como por ejemplo los que nos ofrecen la gente los amigos de Cibervoluntarios que ponen a vuestra disposición un canal de comunicación de ayuda online a través de teléfono, a través de su web de cibervoluntarios.org, a través del formato y del medio que más os ayude para solucionar vuestras posibles dudas a la hora de comunicaros con el mundo exterior, de poder realizar videollamadas o de poder ayudar a vuestros hijos con las tareas digitales o poder conectar con vuestra familia, con vuestros padres con gente un poco más mayor para poder ayudarles y que ellos tengan acceso también a esa información en su web cibervoluntarios.org tenéis toda la información. Muchas gracias 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 Gracias